Ander presenta el seminario Ander con A, donde asistentes del Trole y Matucana 19 se juntan con protagonistas de la escena y docentes de las artes, en la búsqueda de la discusión cruzada, diálogo y reflexión. Hola, muchas gracias. Muy buenos días. Un placer participar de esta mesa y hablar. Venía en el Uber para acá y me decía, son las 9 de la mañana. En ese momento dije, vamos a hablar de la fiesta a esta hora de la mañana. Irán a llegar los invitados. ¿Cómo estará esa resaca? Pensando un poco en el contexto del que vamos a conversar hoy día un poco y hablar de la noche, en plena mañana. No deja de ser un contraste particular o por lo menos interesante para pensar. Hoy día nos acompaña Daniela Cerani, que es licenciada en teoría y historia del arte de la Universidad de Chile y también es directora ejecutiva de la Fundación Cultural de los Vilos. Y también está acá al lado mío Pablo Lavín, que... ¿Cómo te presento, Pablo? ¿En términos históricos o en términos...? Como quiera. Bueno. Parto donde elegir. Sí, yo diría Pablo Lavín es un referente muy importante a propósito justamente de la fundación y el desarrollo del trole y desde ese lugar prefería decir ese lugar, por lo menos en este momento. Y me parece muy, muy interesante poder conversar contigo también y contigo a propósito de esta experiencia de la fiesta durante el Under de los 80. Taía, que aparece también ahí en la imagen, lamentablemente se tuvo que ausentar, está un poco enferma y esperemos que esté muy bien de salud. Bueno, pensaba ayer, viendo aquí una imagen del trole, ustedes la pueden ver acá, evidentemente, una imagen de un lugar que ya no está, digamos, hace un rato, pensaba lo siguiente, la fiesta en general, así muy en general, ha sido tratada por la historiografía chilena en distintos momentos históricos, básicamente abordando aspectos muy vinculados como con una identidad nacional. Particularmente estoy pensando en las fiestas patrias, las fiestas de costumbristas, las fiestas vinculadas con la religión, ¿sí?, en nuestro país, pero también, para hacer un salto en el tiempo largo, muchas fiestas vinculadas con los movimientos políticos, con la reivindicación política, particularmente estoy pensando ahora en este momento la fiesta de inauguración del Estadio Nacional, por ejemplo, en el año 38, o la fiesta y la celebración política por la llegada al gobierno de Salvador Allende, por poner otro ejemplo. Todas esas fiestas, de una u otra manera, tienen que ver no solo con la construcción de identidad, sino que también con un lugar presente, un lugar situado en la sociedad. En cambio, cuando nosotros pensamos el problema de la fiesta en el marco, por ejemplo, del Trolle o Matucana 19, para mencionar esos dos lugares, en el marco del Ander, de los 80, de nuestro país, estamos hablando de un momento de represión, estamos hablando de un momento de clandestinidad, estamos hablando de un momento en la que finalmente la fiesta, y no sé qué opinión tienen ustedes para empezar a conversar, un momento en que la fiesta, comillas, no estaba bien permitida, o no debía desarrollarse, toque de queda, estoy pensando en ese tipo de cosas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo eran en general, o más bien, qué tipo de fiestas eran las fiestas en el Trolle, en Matucana 19, o en otros lugares durante este periodo? Bueno, mira, de partida, yo creo que la condición es la que genera el proceso, o se genera los acontecimientos. O sea, está prácticamente en una ciudad sitiada, ya, en que la cultura que funciona, no es una cultura, digamos, tradicional, ya, no hay otras manifestaciones que funcionen públicamente, todo es clandestino, los espacios son pequeños, todos los clandestinos que existen son pequeños, son 20 personas, 30 personas. Y por otro lado, yo pienso que el espacio, aquí es un tema central, porque en estos espacios pequeños que se junta poca gente, digamos, es el clandestino, es lo que se hace en lo prohibido. Y de repente, esta otra experiencia es un espacio abierto, es un espacio amplio, ¿ya? Y no solo un espacio amplio, sino que es un espacio que ha tenido una historia, ¿ya? Porque nunca se habla de eso, ¿ya? Se ha como unicuneado esa parte. Y es la parte trascendental, porque si no hubiera sido, digamos, un lugar que tiene una impronta histórica, ¿ya? De fiesta, ¿ya? De acción cultural, de acción política, ¿ya? Que están presos, que están clausurados, que están cerrados, ¿ya? Y que básicamente se abre en base a triquiñuelas, en base a sobornos, ¿ya? De autoridades, sí, claro. Y por lo tanto, se transforma en una base segura porque un sindicato tiene representación global. Bajarse un sindicato no es lo mismo que bajarse un grupo de personas que se juntaron, ¿ya? Y eso crea una condición, que es un respaldo, ¿ya? Entonces, al abrir el asunto, viene de afuera lo que está pasando dentro de la gente que está habitando esta situación, ¿ya? Y se transforma en un espacio de catarsis, ¿ya? Lo que hay ahí es siempre una catarsis, ¿ya? Se llama de resistencia, yo no lo llamo resistencia, he tenido todo el tiempo un desfase con eso. Es de insubordinación, es de salirse de las reglas, romper el formato, en todos los aspectos, en el aspecto social, en el aspecto moral, en mostrar el cuerpo, o en expresar lo que está prohibido. Y yo creo que la fiesta del trolley es exactamente eso, es la catarsis de una juventud que ha estado reprimida y que encuentra un espacio donde puede expresarse. Y se expresa en la manera de vestir, se expresa en la manera de actuar, se expresa en la manera de relacionarse. Entonces te encuentras con un lugar que es bastante precario de alguna manera, pero que tiene toda esta base de atrás y donde se rompe la regla, ¿ya? Y donde curiosamente en la violencia que estamos viviendo, en ese lugar no hay violencia. Sí, así es. Y yo creo que hay algo que marca. Durante la dictadura, la noche estuvo secuestrada por la misma dictadura. O sea, los espacios de noche eran de la CNI, eran de la Patricia Maldonado, eran del Álvaro Corbalán, eran... Entonces nosotros que éramos muy jóvenes estábamos en nuestras casas con miedo. A mí me llamó muchísimo la atención el toque de queda de queda de la pandemia. El toque de queda de la pandemia no es nada. El toque de queda nuestro era la vida o la muerte. Entonces yo veía y uno miraba, pero ¿cómo salen? Porque veníamos de una dictadura que fue sangrienta, cruenta y a la cual yo personalmente todavía no supero. Eso como antecedente. Por otra parte, todos nosotros obviamente no éramos de derecha. Muchos habíamos pasado por una etapa de militancia que la fuimos abandonando al conocer estos espacios que eran unos espacios de verdad democráticos. No nos olvidemos que los partidos de izquierda democráticos poco tienen. Por lo tanto, había ahí una horizontalidad y un, como dice Pablo, o sea, catarsis, acá llego y me saco la ropa y me drogo y veo teatro y lo paso bien. Era un espacio absolutamente neutral. Era como echar una embajada, que era como un país al que no podía la educación llegar. Y llegaba afuera. Las veces que llegó fue muy poco, era afuera. Y por otro lado, estamos hablando de la mitad de los ochenta, que es cuando comienzan a llegar los primeros exiliados. Se empiezan a abrir las fronteras para los exiliados y empieza a llegar gente que traía ideas de afuera. Acá, o sea, a Chile no venía nadie. Nunca. Nosotros no sabíamos. No teníamos biblioteca, menos librería. Todo lo que teníamos para conocer el arte internacional era también clandestino. Alguien que te traía cosas, alguna revista. Internet, por supuesto, no había. Entonces empezó a llegar, empezó a llegar, la gente del exilio empezó a llegar en Cacho Vázquez, con Corazón Rebelde, en la calle Ollazota. Y se empezó como, nos empezamos a abrir y a conocer qué estaba pasando afuera y cómo nos miraban afuera. Yo creo que principalmente el trolley, porque yo, Matucana, lo veo como una segunda etapa. Ya estaba abierto. Ya ahí llega Christopher Ruiz. Estábamos ya por recuperar la democracia. Pero el espacio trolley fue fundamental, fue marcador. Y haber visto Cinema Utopia en el trolley, yo creo que para la generación, esta generación tan rara que somos, porque fuimos una generación bisagra entre dictadura y vuelta a la democracia, yo creo que fue fundamental, y nos marcó y nos creó. O sea, yo esto siempre lo cuento como anécdota, porque ahora uno ve gente con los pelos de colores y nadie se espanta. En esa época, si nos queríamos teñir el pelo azul, nos teníamos que desteñir el pelo con blondor y echar azul de metileno. Y si nos queríamos pintar las uñas negras, nos pintábamos con témpera y arriba de la témpera, nos poníamos cútex sin coloro. Entonces, claro, todo lo inventamos, todo era de truco. O sea, banderas ahí arrasadas con las ropas, ¿cierto? A mí me parece súper extraño que todo eso siga. O sea, que la gente, que sea como cool ir a bandera. En nuestra época era muy contracultural. Entonces, yo veo al trole como un espacio, como dice Pablo, un espacio catártico, un espacio de encuentro. Y además éramos todos muy solos porque estábamos fuera, un poco fuera de la sociedad. La gente, no sé, mis compañeros de universidad no eran iguales a mí, mi familia no era igual a mí. Entonces, ahí nos fuimos encontrando como todos estos personajes rebeldes, o sea, contra toda autoridad. Incluso mi mamá, yo ahí se la cambio. Fue un lugar de encuentro, fue como un poco... Leía lo que dijo Raúl ayer en su ponencia de que no éramos una tribu y tampoco éramos una familia, pero sí éramos un grupo de gente como muy... con códigos como bien definidos y bien comunes. O con códigos que estaban construyendo a propósitos de un contexto también y una energía creativa que se estaba desplegando y que tenía como de alguna manera su lugar de enunciación en este espacio que estamos viendo en imagen en este momento o en otros espacios también. Pero hay una cuestión, yo como moderador estoy tratando así como de ir... Ustedes lanzan un montón de cosas súper interesantes, pero trato como de ordenar ciertas ideas. Por ejemplo, tú Daniela estabas ahí hablando de referentes, de la llegada de personas. Evidentemente yo que vengo del mundo de la teoría del teatro y la danza, conozco el trabajo de Ramón, por ejemplo Ramón Grifero, ¿no? El mundo... Vicente Ruiz, ¿no? Estoy pensando también en Vicente. Ahora esos dos referentes en este momento. Estas personas, sobre todo Raúl, venía llegando de Bélgica, ¿no es cierto? Hace poco llegó con Herbert también, ¿no es cierto? Son nombres que se me vienen a la cabeza. Entonces, quiero preguntarles un poco la fiesta... Ya vamos a entrar como en la fiesta, cómo era la fiesta y todo eso, pero esta idea de la fiesta. Yo sé que esta idea de la fiesta tenía que ver para reconectar fondos, por lo menos lo que he leído, reconectar fondos para desarrollar arte en ese espacio, ¿no? Pero en términos de referentes, ¿en qué estaban pensando cuando pensaron la fiesta? Lo que pasa es que, como decía acá hace poco rato, también viene... esto viene de afuera, esto no viene de adentro. Si tú miras adentro, si, por ejemplo, yo me pongo en mi caso, que yo llego acá y realmente es como llegar a, no sé, a Siberia, por decirlo así, es una cuestión situación, todo triste, una energía absolutamente baja. Como decías tú, la noche, yo que vivía en una ciudad, imagínate, yo vivía en Londres, me fui a vivir al centro y el centro es cerca del parque porque eso es donde tú vas, en cualquier ciudad, ¿entendiste? Esto es al revés, ¿no? Y el centro de Santiago eran bares de puta, CNI en todos lados, eso es lo que había, no había nada más y lo otro era como peña, ¿ya? Peñas, ¿ya? Incluso que si yo, cafecero, que si yo, porque es como una propuesta cultural añeja, por decirlo así, ¿ya? Yo tengo la experiencia de haberme, de haber ido, de estudiar en el este de Londres, que es el barrio duro, obrero, y por lo tanto con Margaret Thatcher. Entonces, no era tan diferente, o sea, era diferente obviamente porque esto era criminal, pero lo otro también era una política restrictiva en que se recortaban los presupuestos de la cultura, en que estaba muy apretado todo el tema cultural y por lo tanto surgen todos estos grupos que van a tomarse lugares que son los que ocupan y restaurar esos lugares de la nada y ejercer cultura en esos espacios. Por lo tanto, no es una idea original, no es que a ti se te ocurrió del cielo que acabó esto, es algo que estaba pasando, que es el hecho de romper con el establishment y buscar los lugares que están abandonados y en esos lugares llevar cultura. Y es el proyecto, llevar cultura, porque si no esto lo hubiera instalado en otro lado, ¿ya? Y por lo tanto, mi búsqueda en ese sentido era lugares que tuvieran esas características y que se pudiera armar un grupo, que se pudieran intervir. Y de hecho, el trolley, que tampoco se habla, lo hicimos en el inicio, es un año de pega, con el pen, con el pop, consiguiendo pinturas, reparando el piso a mano nosotros mismos, en fin. Y así fueron juntándose personas, ¿ya? Hasta que hubo un momento que se abrió, ¿ya? Pero lo que te quiero decir con esto es que ya esto está pasando afuera hace mucho rato, ¿ya? Hace mucho rato que esto está pasando afuera. Y por lo tanto, acá que estamos en la tiniebla, en la oscuridad absoluta, no llega a nada, como dices tú, no hay ninguna información de nada de afuera, ¿ya? Todavía no hay tanta, ¿ya? Y por lo tanto, aparece este asunto y, claro, ya de alguna manera la gente está esperando eso, ¿ya? Está esperando un lugar que no sea una peña, está esperando un lugar que no tenga esas características, está esperando un lugar de expresarse en un momento histórico distinto, ¿ya? Y por lo tanto, se empiezan a manifestar las cosas. Y para mí era normal, porque yo venía de mi escuela, en mi escuela, no sé, yo tenía compañeros que llegaban vestidos de mujer, que eran pareja, había pan, que había de todo, era como lo normal, ¿ya? Y llegabas acá y esto era una cosa ordenadita, silenciosa, con la bolsita artesa, ¿ya? El ponchito, sepa, que esa era la cultura. Y además que hay algo que es bien interesante en términos, o desde las artes visuales, que había o, como dice Pablo, esta cultura tradicional instaurada, impuesta por la dictadura, que es el paisaje chileno, ¿cierto? Loco a su quinchero, muy conservadora. Y desde las artes visuales, lo que le contestaba a esa postura era una cosa muy críptica, que era la escena avanzada, o la generación del 77, con el Carlos Leves, la Nelly Richard, el Ronald Kay, claro, el grupo Cada, que era muy críptico, muy... ¿por qué? Porque tenía que ser críptico, porque si no, llegaban los melicos y ya sabemos, ¿no? Muy conceptual, ¿cierto? Entonces, con esta apertura, con esta empezada de llegar y esta apertura del troll y otros espacios, comienza desde las artes visuales es abrirse también una, como podríamos decir, tercera vía, en que comienza a aparecer el color, ¿cierto? Empieza la influencia de la trombaguardia italiana, aparece Bororo, aparece el Sami, por otro lado, la Bruna, el Pablo Arnechea, el Rodríguez Mirólamo, Cabezas, etcétera, y comienza a ser parte también de toda esta escena. Me acuerdo, tocatas en el trolley, en que ellos pintaban en vivo. Entonces, empieza a haber una... como... el trolley, principalmente el trolley, se convierte como en este imán donde podemos ir conociéndonos y creando lenguajes y referentes nuevos. O sea, yo me acuerdo cuando alguien traía una revista, la revista pasaba por todas las manos, ¿cierto? Y esto terminaba la revista ajada, pero hubo ahí como una necesidad de saber y de conocer muy grande. Y que fueron espacios que nos dieron esa posibilidad. Es interesante porque en el fondo, en términos más como desarrollo teórico, pensando un poco en esa línea, en ese momento se logró algo que yo creo que es bien interesante para el arte chileno en general, y que está vinculado con la noción de fiesta, que es como una dimensión de autonomía, de liberación, por un lado, y de autonomía, ¿no? Que creo que es reinteresante, justamente porque el arte anterior a ese periodo, aparte de haber sido capturado por la dictadura en general, pero estoy pensando antes de la dictadura, estaba muy situado en otros lugares, ¿no? Y uno de esos elementos que tú mencionaste también en la primera intervención es la liberación de los cuerpos. Me gustaría, de repente, que conversáramos un poco en torno a esa idea. O sea, en el fondo, yo les mencionaba a Ramón, pero también a Vicente, con el Hipólito, por ejemplo, como un hito importantísimo que también como que entra a posicionar también un discurso, un modo, en donde los cuerpos, el deseo, el género, entraron a jugar un rol importante. ¿Cómo ven esa dimensión? Pensando también en esto que tú decides de las artes plásticas, estoy pensando en las yeguas también. Es claro, es que yo creo que tiene que ver, acuérdate que estamos hablando un poco en la transición de la era presida, sida. Entonces, ciertamente hubo una especie de destape, en términos morales, si tú quieres llamarlo, en estos espacios. Y además, eran lugares muy democráticos para expresar los cuerpos, para expresar las sexualidades. En esa época, acuérdense que la sodomía estaba apelada por la ley, hasta el año 90. Claro, yo creo que a las generaciones jóvenes, yo creo que les cuesta entender tanta carencia que teníamos y una sociedad tan de mierda, perdonando la expresión, en la que vivíamos, en que estos espacios permiten eso, permiten mostrar el cuerpo, usar el cuerpo como uno quiere usarlo. Como te digo, fue justo el periodo, justo antes del SIDA, entonces hubo una etapa como bien loquilla, digamos, y el cuerpo se empezó a mostrar como obra, como obra de arte, y se empezó a ocupar como soporte. Y eso yo encuentro que fue fantástico, y que permitió, cierto, todo el desarrollo posterior, tanto de la performance, como de las artes visuales. O sea, yo creo que ahí el gesto de la llegada de las yeguas, del Pancho y del Pedro, cabalgando en pelota a la encina, es una cosa increíble, igual que la performance que hicieron del SIDA afuera del MAC. Entonces, ahí también, como una reivindicación del cuerpo, yo creo que desde esta fiesta, o desde este contexto, todo sale una reivindicación del cuerpo, muy importante, para todas las artes. ¿Lo del cuerpo? Sí. Claro, que yo creo que siempre, o sea, la pregunta es, ¿qué hace que eso suceda? Porque al final estamos hablando de una catarsis, pero una catarsis siempre es inducida, una catarsis no es casi algo que surja espontáneamente, sino que siempre hay un empujón, siempre hay algo que la empuja, siempre hay algo que hace que eso se exprese. Yo creo que tiene que ver con los espacios, yo creo que tiene que ver con los espacios, porque hoy en día también está pasando algo similar, hay algo bien curioso en eso, es en la medida que las personas le restringen su espacio, le restringen todo, le restringen su capacidad de expresión totalmente. Entonces, también está pasando ahora, la gente que no quiere salir, que la gente que quiere estar tranquila en su casa, se encerra en su casa, esto es como el efecto contrario, es como que se abre una puerta y entra oxígeno, y por lo tanto la catarsis no tiene control de fínter, por decirlo así, la catarsis es catarsis, sale lo que sale, y no hay juicio. Y yo creo que ese es un elemento importante, porque este espacio es un espacio sin juicio, no hay juicio, están las putas, están los delincuentes, están los jóvenes artistas, están los obreros, están los lanas, están todos compartiendo, y no hay tensiones en relación a eso. No hay, hay un baño masculino-femenino, uno, pero no hay violación, no hay presión, no hay abuso, ¿me entienden? Entonces, cuando tú te preguntas eso, y dices, hace 40 años, 30 y tantos años, eso puede suceder, y ahora estamos 30 años después, y eso ya no puede suceder. no es posible que suceda. No hay un baño mixto en que no vaya a pasar nada. No, no existe. No hay ese respeto de las diferencias, tampoco. Hay polarización, estos con los otros. Entonces, la pregunta es, yo creo que es exactamente esa. ¿Qué hace que un espacio permita la expresión libre de los seres humanos? Es una pregunta. ¿Ya? Yo no te lo puedo responder porque yo, de alguna manera, en mi caso personal, pienso más bien ahora de otra manera, pienso en sincronía, coincidencia, y en una cadena de sincronía y coincidencia que generan los fenómenos. ¿Ya? Acá se ha personalizado esta cuestión. Acá Chile personaliza, lo ponen personas. Siempre son personas. Este hizo esto, el otro hizo lo otro. Pero al final no es así. Lo que sucedió ahí no son personas. Son una, como te dijera, una suerte de interconexión de distintas cosas que se van conectando y que no tienen relación entre ellas pero que producen un fenómeno. ¿Ya? Y por lo tanto, si tú quieres estudiar lo que pasó ahí, tienes que estudiar un fenómeno. ¿Ya? Aquí se ha estudiado que o Grifero, o Lavín, o Ruiz, o... No. Y no es así. ¿Ya? O sea, esas son personas que ocuparon el espacio y lanzaron sus cosas, ¿ya? Hicieron sus propuestas. ¿Ya? Pero no son guías. No tienen un proceso, no tienen un método, no tienen una forma de ser. Es espontáneo. Sí. Por ejemplo, uno a las fiestas del trolley no iba a ver la obra. No iba a ver al Grifero, no iba a ver a Ruiz. No, iba ahí al trolley. Iba ahí al... ¿Cómo te dijera? Al fenómeno, al evento, a la catarsis. Que te topabas y con la obra la veías o no la veías también, pero no iba... Claro, no era personalizado. Era una cuestión absolutamente colectiva. Y era una especie como de... de... de masa que entraba y salía. Exacto. Porque había gente que tú veías ahí una vez, después no la veías nunca más, otra que sí. Pero era... Claro, no es como ahora que tú dices, ah, voy a ir a ver esto porque me interesa. No. No había conciencia de que ibas a ver Cinemotopia. ¿Te gustó? Porque era chora, porque... O sea, estaba ya acostumbrado a ver un teatro súper conservador, por si es que lo veías. Acuerdo de que este edificio estaba cerrado porque se había caído en el terremoto. Entonces, claro, te iba abriendo ojos, pero no era... O sea, uno... A ver, yo creo que ninguno de los que fuimos parte de ese fenómeno vamos a hacernos los intelectuales y decir, oh, sí, yo fui porque me interesaba ver el teatro. Mentira. Mentira. O sea... No, claro, no. Eso es. Porque... Iba a ir a la fiesta. ¿Con qué te encontrabas? Exacto, también, no sabías. Porque no sabías con lo que te encontrabas porque las cosas se producían de esa manera. Qué sé yo, los colectivos de plástica que pintaban en cartón corrugado, que compraban en la avenida Mata, ¿ya? La excusa para mostrar era la fiesta y ahí se colgaban las cosas y ahí se... ¿Me entiendes? De alguna manera es como habilitar un espacio abierto. Yo creo que el tema central es el espacio abierto. Y uno se pregunta ¿cómo en 30 años entendí de instituciones culturales con montones de presupuesto nunca, en ningún momento se pusieron a estudiar este fenómeno y decir a ver, oye, ¿cómo funciona esto? ¿Ya? ¿Cómo funciona esto? Entonces, parte de la base por lo menos desde mi punto de vista de que la creación no es un asunto burocrático. La creación es inspiracional, es algo que sucede y que te mete en un cuento y que tienes que ir resolviendo y finalmente te encuentras con lo que es el producto final. y en ese sentido el troll es eso, es algo que parte con una idea, con una intuición, con un deseo y también de paliar lo que te está pasando dentro del hoyo que estás viviendo, ¿qué hago en este asunto? ¿Cómo puedo mover? Y que se va armando. Es un proceso, es como pintar un cuadro. Tú partes de un punto, quizás partes de un objeto, partes de lo que sea y eso termina en cualquier cosa. Y yo creo que ese es el punto. Entonces, esta cultura que estamos viviendo nosotros con esta mentalidad burócrata, ¿me entendís? De que una persona tiene que pensar, ¿ya? Después ese pensamiento lo tiene que estructurar, tiene que alinearlo de acuerdo a un programa y después tiene que calcularlo y tiene que transformarse en contador o, ¿me entiendes? Es un concepto muy equivocado de las cosas. Entonces, este modelo, que es el modelo matugana, este, que soy yo, de otros anteriores que eran un poco más conservadores, en fin, etcétera, pero tiene que ver con eso, de abrir la puerta. Claro, yo creo que si, no sé, si en esa época hubiera existido el fondal, ni el trole ni matugana se pueden fondalizar. No, no se puede, no se puede, es posible. Oye, pero, es que ese es un tema, insisto, yo estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo con lo que plantean y por eso yo di los nombres de Vicente o de Raúl. efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, no es una cuestión de nombres, sino una situación que armó algo. Es la experiencia que yo vi en el Tajemes en Berlín, por ejemplo. Estoy pensando en ese lugar también que yo vivía y entonces, como que de alguna manera siento una conexión en esos niveles. Pero, pero de alguna manera hay una cuestión que sí se desprende de eso, que a mí sí me parece importante que lo coloque acá, que el disciplinamiento y la disciplina en términos de justamente un momento en el que se oradan, se destruyen los límites, los bordes de las cosas. ¿Se entiende? Sí, entonces, la producción artística en relación a la fiesta como que va generando un tipo de comunidad, no en el sentido de tribu, no en el sentido de unión de personas en torno a algo común, sino que en esta idea justamente de una intuición, una búsqueda y ver qué es lo que pasa en ese momento. Pero, hay algo que sí me parece que podría ser interesante darle una vuelta, que es justamente la idea un poquito más academizada de la interdisciplinaridad. Porque en el fondo en esos lugares ocurrió algo de eso. No ocurrió concretamente eso. Y sin buscarlo. Sin buscarlo, por eso te digo. Por eso, porque vivimos en un país muy disciplinado, en un país muy conservador, muy vinculado a las disciplinas y la formación en arte de la disciplina y ustedes hicieron algo, ustedes, estamos acá conversando conmigo, ustedes, ¿no? Sí. Provocaron y desarrollaron algo que en realidad yo que hago clase a jóvenes artistas, ellos tratan de buscar eso pero no lo pueden encontrar, como decís tú. ¿Qué pasa con esa noción? ¿Cómo se desprende la interdisciplina y cómo lo vinculan con la fiesta particularmente? Es que yo creo que la fiesta es una interdisciplinariedad partiendo por eso porque también parece sentido común. Claro, pero... Para mí, o sea, es una visión muy personal, para mí la fiesta es la obra, ¿ya? Eso es lo que estoy hablando, o sea, es porque vamos a la base, o sea, ¿de dónde sale el teatro? Sí. ¿De dónde sale? Sale de la fiesta, sale de la celebración, sale de la celebración de algo, ¿ya? Es la excusa para, ¿ya? Y ahí se representan las cosas porque también es una catarsis o induce una catarsis. Entonces, ese fenómeno que se produce ahí es en realidad la obra. Los otros, como dices tú, son las disciplinas que de alguna manera ayudan a ordenar, ¿ya? A darle una cierta estructura, ¿ya? En el caso de Irifero con su teatro que le da como una cierta integridad, hay algo continuo ahí que, digamos, tiene un proceso continuo. Pero las obras son 40 personas, 50 personas, pero existen y es muy útil para mantener un centro, ¿ya? Pero no es el corazón del truento, ¿de acuerdo? ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, lo que ha pasado, y esto no es un juicio, pero es mi opinión, es de que, como pasa acá, las cosas se personalizan, ¿ya? Entonces se dice, yo me meto a la red y veo trole y veo Grifero, 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 Grifero. ¿Ah? Todo esto demás, ¿ya? ¿Qué es lo que hace que se produzca eso? No existe. No existe. No existen los colectivos plásticos, no existen los músicos, no existen los grupos de distintas performas que desaparecieron porque quedan únicas y irrepetibles lo que publica el Mercurio. Sí. Claro. Lo que publica el Mercurio. Pero hablemos de esos colectivos, de esos grupos un poco. O sea, yo te digo, por ejemplo, el grupo del colectivo de los plásticos que son esenciales, porque son fuera de que producen la parafinalia que adorna, que decora, que da como contexto, también en su expresión propia son objetos de arte porque se visten de otra manera, se pintan, se relacionan de una manera distinta y eso es cultura, eso es arte, eso es lo que hace el cambio. Exacto. Las obras, sí, claro, perfecto, muy bien, pueden nutrir educar, conectar, digamos, temas políticos, temas que son, están pasando, pero no son el caldo cultivo. Claro, y después vienen, no sé, está, bueno, Vicente Ruiz, que es como, lo que quedó, pero también tú. Vicente Ruiz es muy importante, porque Vicente Ruiz rompe el molde, es el que rompe el molde, si tú me preguntás, pero, ¿qué es lo que pasa? Como hay estructuras de poder, como siempre en todas las estructuras de poder, entonces, hay una estructura de poder que empieza a poner límite, ¿a dónde se muere? Se muere cuando se transforma en una sala de teatro. Así es. Muerte. O se fundariza. O se fundariza, claro, cuando Griferoz llega al Teatro Nacional, estamos hablando de otra cosa. Porque resulta que cada vez la obra con más gente, cada vez más plata, y al final se toma el espacio, no caben otros. Claro. ¿Se fijan? Cuando la dinámica era de continuo cambio. Están las performances de Titín Moraga. Moraga, su pequeño guicio, las de este, las de la Cleopatra, la de Javier Aparra, la de... En fin, que son todas son una suerte de performance. Porque las Cleopatas son una performance. Exacto. Al fin llegamos al tema de la performance. Por eso hablaba del cuerpo, por eso hablaba todo el rato y nos metí en la interdisciplina, porque en el fondo yo entiendo, estoy completamente de acuerdo con usted, yo tuve la oportunidad de ver el Hipólito de Vicente, no en vivo, sino en video en mi caso, pero evidentemente que hay un rompimiento de los bordes, de los límites y ahí es donde se generó realmente ese espacio que tú estáis hablando. Ahí ocurrió. Ahí fue. Sí, entonces ese es el lugar que yo estoy tratando de rehabilitar todo el rato en la conversación. Ese lugar es como lo que nace, vive y muere ahí. no hay después. Es ahí. Y lo que pasa después es que se institucionaliza. Y fue poco lo que se institucionalizó, por suerte, digamos, pero son cosas que son únicas e irrepetibles. No estaban ni diseñadas ni pensadas ni en la mente de nadie que fueran repetibles 20 años después. no sé. Sería como casi un humorá que se juntaran la taía con la patria de la negra y la yaqui y expresar a hacer la Cleopatra. Claro. Pero claro, lo que pasó ahí pasó ahí y no puede y no va a pasar nunca más. Un poco como fue una gran performance que duró el tiempo que duró. Oye, y dentro de todo esto, de esta performance que la fiesta era la obra o la obra era la fiesta en esa dimensión, ¿qué rol cumplen los estilos, la música, qué escuchaban en esas fiestas? ¿Qué es lo que se bailaba? El New Wave, por ejemplo, ¿qué pasa en ese lugar? Se escuchaba lo que se extraía de afuera, lo que se hacía ahí se escuchaba a la Javiera Parra, a los electros, se escuchaba a Pequeño Vicio, Sácate la Máscara, ¿sí o no? Se escuchaba la canción que fue como una canción como muy importante para esta generación, la que se estaba tocando, la Eliasence Dangerous. Bueno, se escuchaba los Pinochet Boys, se escuchaba... Eso son las bandas. Claro, pero qué música... Son todas esas bandas. ¿Y qué escuchábamos en basado? Electrométrico, en fin, etcétera, todo. Escuchábamos Divo. Claro, escuchábamos Divo. Los en basado son cassette que trae la gente. Exacto. ¿Ya? O sea, traen su música. Cada persona trae su música. A los B-52. Claro, a los B-52, hay Ruen Blas también, en fin, una mezcolanza. Éramos muy salseros. Muy salseros. Muy salseros también. Sí. Y en el fondo, en basado. Yo tenía un amigo que vivía en Nueva York que me mandaba cassette con grabada. Y se metían y cada persona traían sus cassettes, traían sus cosas. Claro, había contrabando de música. Y había contrabando de música. ¿y quién ponía la música en el basado? Mira, todos poníamos la música. Había como una cuestión así. Sí, no había un DJ. No existía DJ. No, no, no existía DJ. O sea, andabas ahí con tu cassette y oye, ponme esta. Y tal sistema de, digamos, no recuerdo qué lo que había ahí. ¿Qué sistema? Es que es todo precario. Es que es todo precario, cassettes, ¿me entendí? Y para adelante. Y la torneamesa. No había torneamesa, no había nada. No había nada. Eso es posterior. No había nada. Era un cassette. Escuchemos un poquito de la música. Tengo aquí algunas ideas, algunas ejemplos que traje. Eso es. Ahora, ¿cómo está hablando? Eso, 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 lo que nos pongamos ahí. No sé si alguien quiere comentar el micrófono disponible para que amenicemos un poquito del... que no estuvimos ahí. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo que te dio una palabra? Sí, voy a partir yo a hacerte una pregunta. Bueno. Ya. No sé, para mí un poco me gusta mucho lo que han hablado. Mucho, mucho. Y el concepto de la fiesta es importante que se entienda. ¿Ya? me pasa un poco como generaciones más nuevas que no estuvimos ahí y todo el tema de la institucionalidad que para mí lo encuentro una cosa terrible. Yo lo he visto también en otros casos en Nueva York donde yo hice un trabajo donde pasó exactamente lo mismo en los años 70 y realmente no sé... Bueno, yo me imagino que existen algunos lugares en el mundo que está pasando esto donde la fiesta es importante donde el grupo lo colectivo y es un poco nada, solo comentarlo que ojalá que existan más esos lugares y que lo que todos ustedes están contando ojalá pueda llegar y pueda ser también repetible. Yo sé que no es un producto por decirlo, pero es como terrible no sé cómo decirlo es como terrible no poder acceder también o artistas que no pueden acceder a estos mundos a estos momentos y ahí mi pregunta un poco es siento que por ejemplo en el caso de Nueva York había una bancarrota en Nueva York los artistas se juntaban en el centro se apoyaban había un tema de lo que pasó en la ciudad que había como un pie forzado digamos en este caso veo que había una dictadura y yo lo veo en varios casos que se acaba la dictadura y quedan varios como a la deriva entonces es necesario un pie forzado esa es mi pregunta no sé si lo para lograr este nivel digo no sé si se entiende como que siento que este nivel solo se logra con no sé será el muro en Berlín no tengo idea yo pienso que mira como un proceso físico ya si tú presionas hacia el centro y acobotas eso tiene que explotar es posible que no de alguna manera tiene que explotar lo que estamos viviendo hoy en día tiene que explotar ya o explotó ya de una manera y nadie le pone mucha pelota pero yo que hice la pega de hacer todos los muros así sistemáticamente el cambio que se va produciendo ahí y como la obra de uno se 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 transforma en la obra de otros y los otros buscan un espacio dentro de eso y ponen lo suyo y luego aparece algo que no tiene nada que ver con lo que se empezó y es un poco eso eso es el tema y ¿qué es lo que hace el sistema? los borra los bota a la basura dice mierda es porquería esa cuestión y mira tenemos todo limpio está todo impecable y eso es una manifestación artística plástica potente con miles de mensajes adentro y se acabó ¿ya? se desapareció y es un poco como esto porque esto es una catarsis también de esa naturaleza ¿ya? digamos más más pequeña porque la presión era mucho más más potente porque ahí te vuelan la cabeza y y y no se le da pelota ¿ya? porque hay un concepto del arte que se ha institucionalizado ¿entendí? entonces tú me decís esta esta explosión de los años 80 está en el museo ¿ya? la otra explosión que hubo ahora no está en el museo está en la calle ya no hay espacio entonces hay algo ahí que que hay que entender de que de que de que de que el arte surge de una necesidad interna interior no es una cuestión aprendida en una escuela ¿ya? tú aprendes herramientas en una escuela para expresar lo que quieres expresar pero lo otro es producto de una conmoción interior ¿ya? y esa conmoción interior es lo que produce las cosas ¿ya? y después son otros los que las ordenan ¿ya? y que dicen esto por esto esto por acá esto por acá en fin y ordenan pero el caos es la fuente de creación y el caos no hay un manual no podríamos escribir un manual de como como es único paso uno paso dos paso tres es una explosión en la explosión es salta todo y luego busca un orden y te encontraste con alguien que te contó y te dijo vamos a la fiesta y pum fuiste y estaba ahí dentro del cuento como me pasó a mí con Raúl Miranda que éramos compañeros en la universidad y vamos y pum y estáis dentro y nunca o sea y estas cuestiones no eran pensadas uno jamás o sea nada no había nada que pensar había puro que sentir y como te digo estar en un lugar en que te sentías resguardado y libre gracias gracias me ha encantado la charla escucharos Daniela y Pablo quería preguntaros acerca de alcohol y drogas porque con fiesta gente de 20 años no sé si se vendía dentro del trole alcohol si había drogas también si consumían drogas porque también tiene una influencia en también como eso cambia o no la fiesta pienso por ejemplo en la movida de España y como la heroína marcó a esa generación y de hecho muchos fallecieron por causa de la heroína no sé si el alcohol y la droga también fue un tema no podría llegar ahí en Chile la heroína no tengo nunca mucho alcohol alcohol y drogas pero drogas vivianas yo no he vivido tanta droga pesada como no sé yo pienso que eran drogas como pastillas sidrines sidrines escopetes pero no drogas así es que tampoco era el tema la droga y el alcohol no era porque ah ya tomémonos una chela no ni se decía chela en esa época tomémonos una cerveza y claro y sidrines eran unas anfetaminas bastante livianitas pero no había heroína no y como te digo a Chile no llegó la heroína no 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 es como ahora que Chile es un país donde hay drogas pesadas y está complicado el tema pero no 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 era tanto el tema ese si no era el tema yo creo por lo menos hola me parece muy bien el concepto de de obra la fiesta primero felicitar ese concepto que que la obra es la fiesta y que lo compone la música el teatro y todos los que participaron ahí y me incluyo ahí que también participé muy chico de hecho me llevaron detenido ahí en un recital trache que fui un día sábado también por por la sensación de 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 sentir esto pero ya intelectualizando esta gran fiesta o este espacio o los espacios que hubieron en esa época eh tenemos que decir que nos mataban y aquí no se ha dicho eso ya o sea tú podías salir a la calle y eh te mataban literalmente tengo una historia yo con respecto a eso yo participaba políticamente en la federación de estudiantes secundarios y eh hasta el día de hoy soy amigo de Daniel Núñez ¿me entienden? y y trabajábamos en el liceo de aplicación ¿me entiendes? y y trabajábamos políticamente porque yo estudiaba en el colegio seminario menor o sea en un niño cuico en el fondo que bajaba a al al a la a la tierra desde el Olimpo a la tierra era como esa la sociedad que se marcaba pero teníamos muy claro que quizá no existíamos mañana y esta fiesta y esta obra porque no la llamemos fiesta no la llamemos lugar esta obra que realizaron la gente de los ochenta fue un en en cierta medida lo último que quizás hacíamos y era todos los días y eso es lo más importante dentro de esta fiesta grande que era todos los días salíamos y mis hermanos estaban en la universidad y eran dirigentes no sabíamos si volvían no sabíamos si si en la tarde en la noche a las siete de la tarde si no llegaba un llamado por teléfono ¿me entiendes? es porque estaba detenido y había que empezar a buscarlo al novio de mi hermana a mi hermana etcétera etcétera tuvimos gente en la casa dirigente escondido en el tiempo de los hermanos Vergara ¿me entiendes? eso estamos hablando acribillamiento en la calle acribillamiento en un en una esperando la micropediria en la universidad ¿me entiendes? ahí entonces entonces más que la pregunta nada más que el concepto de esto es que yo creo que el arte el arte hoy día actual no se desarrolla no por culpa de los creadores que somos nosotros sino por culpa literalmente del neoliberalismo ¿qué significa eso? el trole la fiesta no se podía la fiesta artística no traía no rentaba ¿me entiendes? entonces para afuera ¿qué hicimos? discoteca discoteca y en este minuto se están agarrando a balazo en las discotecas si llevamos a fiesta a fiesta ¿me entiendes? de fiesta a fiesta porque estamos claros que esto no fue una fiesta esto fue una obra de arte que representa la salida espiritual de todos los que teníamos ganas de ver otra cosa yo nací en dictadura ¿me entiendes? yo nací en el año 72 ¿me entiendes? o sea yo no viví una democracia esa era mi democracia el trole era mi democracia ¿me entiendes? entonces cuando empezó a pasar la democracia se me cayó la democracia porque no era lo mismo y llegaron a lo mismo pero con derecho a voto gracias oye es muy bueno tu punto sí porque la verdad que claro nunca se habla de eso nunca se habla de eso y en el caso de nosotros en particular que estábamos digamos bueno teníamos un respaldo por supuesto porque teníamos personas que habían vivido otros momentos y que vivieron dentro de su organización también momentos muy críticos que eran el respaldo pero tú salías en la noche después de haber terminado tu pega en el trole a las 4 de la mañana y salíamos 15 personas juntas ¿ya? porque si salías solo lo más probable es que te estés muerto yo llegaba a mi casa todas las veces todas las veces llegaba a mi casa abría la puerta y sonaba el teléfono tal cual sonaba el teléfono contestaba nadie quería responder te están diciendo sabemos exactamente quién erís cómo te moví en todas las circunstancias y además entonces de alguna manera también ese espacio era un espacio de protección era un espacio de protección porque estando ahí en ese conjunto humano estás protegido ¿ya? ya la calle era un peligro como decís tú exactamente un peligro y además que si bien no veníamos todos a ver nadie tenía como una militancia militante pero sí teníamos una cercanía este espacio tenía una cercanía muy grande con la realidad porque dentro de toda esta gente estaban los los Salas el Pablo y el Pancho que eran corresponsales extranjeros el mismo Enzo que entonces teníamos yo me acuerdo que el día del atentado Pinochet fue después de una fiesta en el Trole entonces claro puede sonar como que éramos gente que quería evadir la realidad pero no teníamos una una línea una línea umbilical con la realidad muy potente y como podríamos decir de primera fuente de primera fuente yo por lo menos de primera fuente sí porque también estaba en sí o sea de hecho yo en el 86 me tuve que ir hasta ahí llegado a mi cuento ¿por qué? porque mi hermanastro César Búlter es uno de los que lideró esa opción y que iba al Trole a verme ahí para no irme a ver a la casa por decirte algo entonces se olvida uno de o sea pasa piola las cosas pero como te dije ahora se habla de la fiesta pero en el fondo era la fiesta dentro de un infierno completamente completamente primero ya la mesa estaba ya espléndida ha sido un conversatorio increíble felicitaciones remueve mucho voy a ir sumando algunas pequeñas cosas por ejemplo ahora de lo que estaban hablando de lo que plantea acá el negro yo no me olvido nunca de una vez que estaba en en Plaza Italia nos juntábamos en Plaza Italia sin saber qué es lo que iba a pasar estaba con el Carlos Arias Vicuña el Pablo San Martín el Lucha Iglesias y se acerca un tipo de la calle a pedir un cigarrillo Carlos dice que no tiene cigarrillo y el buen le responde ¿cómo que no? si tú fumas tal y tal cigarrillo este fuma tal y tal tú te llamas tanto, tanto tú vives nos dice las direcciones y a mí me queda mirando y voy a ir y el roto que vive en las rejas principios de 1986 era ese el nivel o la vez que estábamos los games y estalló una bomba en la esquina de Vicuña Maquena salimos con el Banshee el Miguel y justo iba pasando el Diki en una camioneta el bueno dice súbanse éramos más personas y terminamos una fiesta en la reina de la casa de la Nora Schkolny con el claro entonces era ya este horror cotidiano que de una u otra manera lo íbamos ya transfigurando bueno y ahora retomando como nombre de Pablo San Martín y tu nombre está el Tájele el director del Tájele fue Pablo San Martín amigo de nosotros que iba al Trolley que iba ya a Matucana hijastro de Carlos Medina y la madre no recuerdo el nombre de la madre de Pablo el Carlos director y ella primera actriz del Benil Ensemble entonces de estas convergencias que ocurrieron en el espacio y como finalmente estos espíritus se siguen funcionando el Tájele funcionó cerca de 15 años aproximadamente bajo la mano del Pablo y el Pablo era una proyección de lo que vivió acá también entonces eso es súper interesante siguiendo con el tema del exiliado la música efectivamente había circus y fusión donde llegaba música y uno pagaba a la gente que trabajaba ahí como el Carlos Calor y te hacían copias a la mala te vendían copias piratas el Carlos Calor era un personaje ya absolutamente inolvidable para todos nosotros todos tenemos historia el Carlos Calor y el Rafa Guiñez son como ya de los iconos monstruosos ¿verdad? y además el año 84 se pasa el primer casi la primera mitad de su viaje en Chile llega por primera vez Martin Schoff de Frankfurt y Martin ya al final empieza a conocer a más gente en tala esta relación con la Claudia Iglesia y el Martin dejó una maleta de cassette que fue la música con que nosotros nos alimentamos durante mucho tiempo y esos cassettes se copiaron recopiaron recopiaron y ahí estaban los niños con bombas que es la para mí así como el Hipólito es un punto de inflexión en el momento que todos nos conocemos cuando nos terminamos de reconocer y se arma este núcleo ¿verdad? niños con bombas es la bailábamos en todas las fiestas o sea la Paula Schoff que después se convierte en músico en DJ y viene de toda otra generación la Paula andaba trayendo siempre los cassettes y no hacía las copias ¿verdad? y dentro de lo último en el Trolley Siu hubo ya un DJ el año 85 tuvo por lo menos tres fiestas que era la Najata el Luis Beltrán y eso yo lo conversé con Andrés cuando me contó que iba a estar en esta música porque aquí hay un nexo que es re importante que viene de los 70 80 y los 90 que la presencia de los sañacin la fiesta y la música pasa por las sañas ¿verdad? y eso es otra historia pero que interesante y nuevamente felicitaciones la conversación de a ustedes de esta Paula Raja solo me dejan más ganas de seguir indagando en estos temas creo que el carácter de acontecimiento y de no repetición de esto requiere de un espacio de discusión requiere también de un poco de memoria requiere de escritura todavía y creo que se abre muchos flancos en torno a la provocación la protección la transformación la idea de arte y fiesta como obra que ha salido acá como idea me deja muy contento les quiero agradecer enormemente la conversación y haberlos podido conocer también el podcast Ander Coná está grabado en la instalación Torre de Control ejercicio de mediación dispuesto en la explanada de Matucana 100 proyecto Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes línea de organización de festivales ferias y exposiciones convocatoria 2021 colabora Cámara Chilena de la Construcción de la Construcción de la Construcción de la Construcción